Las diferencias ideológicas de Chiche con Tamara Bezares hicieron que el periodista llame, antisemita, a su compañera de Crónica TV, quien se marchó llorando del programa. A pocas horas de haber protagonizado una escandalosa pelea a los gritos con su compañera Tamara Bezares, Chiche Gelblum habló con socios del ESP. El conductor de Crónica TV trató de, nazi, y, antisemita, a la panelista, cuando debatían sobre la implementación del protocolo antipiquetes en la ciudad de Buenos Aires. Es un tema que lo voy a resolver con Tamara. Tengo que revisar el tape y ver qué pasó. No me gustan las malas interpretaciones, le dijo Chiche al notero de El Trece. Serio, prosiguió. Yo no tengo filtro y respeto mucho a Tamara, pero no me gusta discutir sobre el tema antisemitismo. Me pone muy nervioso. Me sentí muy agredido. Atento a las palabras de Chiche. El cronista preguntó sobre Tamara. ¿Sentís que ella es antisemita? Y el conductor contestó, no puedo opinar. Te juro que nosotros peleamos. Jugamos a eso. No tengo ningún problema con Tamara. Siempre hemos tenido discusiones y de pronto se puede sentir agredida. Si es culpa mía, pediré disculpas. Y si es culpa de ella, que las pida también. Las discusiones sobre el antisemitismo a mí me sacan.